que hubo la raza Hola, hoy venimos con un videito de un unboxing de los Alienware 720H Estos cascos pueden ser comprados por la extenuante cantidad de $149.49 Pueden ser comprados de Dell, Amazon o en mi caso por Best Buy Y bueno pues nada, hay que darle y comenzar el unboxing Estos cascos vienen disponibles de dos colores Blanco lunar Los cuales son los que estoy haciendo el unboxing Y también cara oculta de la luna Los cuales en palabras simples es negro y blanco Y pues nada, vamos a empezar con unas especificaciones Les dejo el unboxing de fondo para que ustedes se entretengan Y empezamos Estos son unos cascos que pesan 360 gramos o .67 libras Conexiones de 2.4 Hz Inalámbrico que viene un USB incluido Ya lo verán aquí en unos segundicos Por supuesto puede ser cableado por USB Como cualquier audífono hoy en día O conector de 3.5 mm Y por supuesto como podría faltar viene con su RGB Que es el AlienFX El cual es un software que puede ser controlado Es un software de Alienware con lo cual puedes controlar tu RGB Como cualquier todo gamer no te puede hacer falta Y bueno, estos cascos vienen con almohadillas Espuma visioelástica Cubierta con tela transpirable Y ojo Todos estamos muy acostumbrados a audífonos Que vienen con un tipo pielesito cuero Lo cual en climas calientes te hace sudar Como un cerdo Las cosas como son chavales Y pues nada, nos enfocamos en las especificaciones Esto viene con W Amos Para que tus juegos salgan acá todos poderosos Y con respuesta de frecuencia de 20 a 40 Hz Y bueno, eso es todo Dejamos eso de fondo Y vamos a enfocarnos un poquito aquí en el unboxing Que vamos a ver que viene incluido Como podrán ver Aquí en estos momentos abrimos la caja Viene con un cable USB de toda la vida Para que le conectes a tus cascos El típico manual Con un sticker que le voy a poner atrás del móvil En cuando acabe Esto viene con un cable con control remoto y micrófono Viene con un cable USB A USB-C Es un adaptador para la gente que no tenga USB tipo C Lo cual hoy en día es común Pero no es tanto Como te lo imaginas De fondo tenemos aquí La cubierta donde van los cascos Con la caja vacía Así que movemos eso a la orilla Y ponemos aquí los cascos de fondo Para Para inspeccionarlos un poquito Como pueden ver Por la parte de arriba Tiene este tipo telita suave Un tipo así como Resorte Lo cual se siente muy cómodo al toque Aquí tenemos el botón de prendido y apagado Aquí yo intenté prenderlo y apagarlo Pero los cascos La batería estaba Más muerta que Que nada Aquí tenemos el volumen Los switches para controlar Que queremos escuchar Audio del juego O La conversación de los panas Aquí de frente tenemos un La conexión USB Que es para cargarlo Mientras lo estás usando Lo cual sinceramente Está un poco incómoda Pero Pero nada que Que digas Dios mío Y como pueden ver Ahí el micrófono Se sale y se mete Algo muy interesante De este micrófono Es que Al meterlo y sacarlo Se mutea Así que Ahorita les enseño Un ejemplo de eso Y como podrán ver Este resorte Ajustable De la cabeza Que es para Para ver como te queda Es ajustable Lo puedes subir Y bajar Para que Para diferentes Tamaños de cabeza Aquí conecto El cable USB Para que vean Como Como podría ser Un poco incómodo Mientras juegas con los panas Se te mueren los cascos Y dices Déjame los conectos Sabes Están ahí Por uno de tu boca Como Un segundo micrófono Así que Yo creo que Esa es una de las cosas A las que más yo le Del diseño Que está un poquito Así que dices Dios Pero Al mismo tiempo Tienes una batería De 30 horas Sabes Si juegas más de 30 horas Seguidas Eres un maniaco Así que sabes Juega tus Dos, tres horitas Cárgalos Y para la siguiente vez No tendrás que pasar Por ese Esa vergüenza Y pues nada Los ponemos aquí De fondo Como podrán ver Lo conecté Para poderlo Prender Disculpen Ese audio De fondo Y aquí Pueden ver El RGB Nomás es el Alien aquí De la esquinita Uno de cada lado Y de ahí para allá No tenemos Nada más de RGB Yo pensé Me imaginaba Que el micrófono No iba a prender Apagar Pero no Saben Una lucecita Que te indicara Si estabas muteado O no Aquí les dejo El audio Que te dice Cada vez De que sacas Y metes El micrófono Y como podrán ver Raza Eso es todo Por el unboxing Espero les guste Like y subscribe Y si quieren Y si quieren un Video de estos Pues ya saben Síganme Y suscríbanse Hasta la siguiente Recita Gracias por ver el video Gracias.